Acabamos de tener la reunión con ciudadanos para hablar de la reforma electoral, que han podido estar antes también en los mudos que hemos hecho Juan Carlos Girauta y yo. La reunión ha sido bastante productiva, hemos estado como una hora, una hora y cuarto en total. Hemos podido intercambiar las propuestas que tenemos cada uno al respecto de los cambios que son posibles hoy, no tanto de nuestros modelos ideales que los tenemos y que también han salido lógicamente al calor del debate, pero en una conversación que ha sido muy pragmática, a ver cuáles son los cambios que podemos hacer ahora y que son viables articulando mayorías parlamentarias para poder cambiar nuestro sistema electoral. Ambos compartimos los objetivos de lo que podría ser esa reforma. El principal de todos ellos es hacer que el Congreso se parezca más a España, que el Congreso se parezca más a lo que votan los españoles y las españolas. Ahora, como ustedes saben, por diferentes factores del sistema electoral, la proporcionalidad es muy baja en nuestro sistema electoral y nosotras creemos que es importante acometer una reforma cuyo eje, cuyo pilar vertebrador, tenga que ver con que el Congreso se termine pareciendo más en su composición a lo que los ciudadanos y las ciudadanas votan. Y que finalmente lo que ocurre en el Congreso y quién queda primero en las elecciones y quién queda segundo y quién queda tercero, quién queda cuarto, lo decidan los españoles y las españolas y no una fórmula matemática. Hay otros elementos que tienen que ver también con el sistema electoral y en los que estamos de acuerdo, otros objetivos que tienen que ver, por ejemplo, con el ahorro de gastos en las campañas electorales y por eso estábamos de acuerdo en plantear y en estudiar las fórmulas para que haya, por ejemplo, mailing conjunto, esto es algo que ya les hemos contado en nuestros programas electorales y que hoy hemos hecho mención a ello. Nosotras también les hemos trasladado las propuestas que ayer les pudimos explicar con detalle y que tienen que ver no solamente con el cambio de la fórmula para ahondar en la proporcionalidad del sistema, sino también con el voto rogado, con las listas cremallera o con los debates electorales obligatorios, que es otro elemento en el que tenemos amplio consenso. En ambas formaciones consideramos que los españoles tienen derecho y, por tanto, debería estar obligado por ley a que los candidatos y las candidatas a presidencia del Gobierno tengan un debate y los ciudadanos puedan valorar esas diferentes opciones políticas, esas diferentes candidaturas en debates públicos y en debates abiertos y que no sea una opción de los candidatos, sino que sea algo obligatorio. Pero, como les decía, el objetivo central que ambas formaciones compartimos tiene que ver con que el Congreso se parezca más a España, que el Congreso se parezca más a lo que votan los españoles y las españolas. La sintonía ha sido muy amplia, nos hemos intercambiado las propuestas y, a partir de ahora, abrimos una vía de coordinación permanente para que las personas que más conocen al detalle las propuestas técnicas puedan estar en coordinación para ir viendo los elementos más concretos de acuerdo y, cuando haya una próxima reunión, se lo haremos saber. Entre tanto, el diálogo va a ser fluido, va a ser constante para esta cuestión concreta y ahora también estamos en disposición de poder hablar con el Partido Socialista en la forma que ellos quieran para tratar de comentarles las propuestas que tenemos, los objetivos, completamente abiertas a que, si compartimos los objetivos, ese objetivo de que el Congreso se parezca más a España y a lo que votan los españoles, podamos cambiar las fórmulas concretas para llegar a ese objetivo, es decir, priorizando el objetivo de que el Congreso se parezca más a España por encima de las propuestas concretas, de las fórmulas concretas y dispuestas a escuchar otras propuestas e, insisto, intentando que el Partido Socialista se sume a estos diálogos en la forma que ellas prefieran y pensando también, como saben, pues hemos hablado de la subcomisión de reforma electoral que está en vigor y en funcionamiento en el Congreso, pensando que es posible, si nos ponemos a trabajar y si hubiese el consenso suficiente, que a priori nos ha dado buena sensación en esta primera reunión, porque compartimos plenamente los objetivos, pues que fuese posible articular una propuesta que llevar a la subcomisión de reforma electoral antes de que finalicen sus trabajos, que de momento esto está previsto para julio de este año y que, por tanto, a lo largo del 2018, antes de que acabe este año, sea posible que este Congreso vote una propuesta de reforma del sistema electoral. Les insisto en que la sintonía ha sido grande, que hemos abierto una vía de comunicación permanente para intentar poder concretar esas propuestas y que lo más importante es que hemos tenido total sintonía en los objetivos y especialmente en el objetivo central, que es que el Congreso se parezca más a España, que es que el Congreso se parezca más a lo que votan los españoles y las españolas.